...si lavar o no lavar el huevo y eso. Entonces, parece que en 10 años vamos a continuar con el debate. Ana Luisa nos prometió que nos iba en este programa a enseñar a freír bien un huevo. Que creo que es todo un arte. O sea, uno dice, ah, pues ya, bien tu huevo y que quede... Pero no, es realmente una bronca freír un huevo, Ana Luisa. A ver, cuéntanos. Bueno, los huevos estrellados o los huevos son de mis favoritos. Y encontré una forma también de que no sea así con un poquito de grasa, no tan fritos. Sino que guarde la forma y queden tiernos, ¿no? Yo soy amante de que el huevito esté tierno, pero la clara esté súper bien cocida. Porque si no, ahí sí ya. ¡Exacto! ¡Exacto! Que puedas remojar el pancito, la tortilla en la yema, pero que la clara no esté viscosa. Sí, eso no, no, no. O sea, yo soy súper pinky con eso. Entonces, como que me he tardado ahí de que me tiene que salir porque a fuerza, ¿no? O sea, no me gusta esa consistencia de clara cruda. La yema la tolero y me encanta, pero la clara sí, no. Entonces, lo que yo hago es, de hecho ya tengo aquí mi sartencito, tengo mi sartencito ya destinado a, pues, este ya está viejito, pero puede ser uno ya un poquito más fancy, bonito, nuevo. Y perfectamente le caben dos. Entonces, también para que no se te desparramen y quede en círculo, ¿no? Entonces, dos huevitos y círculo, y sea súper bonito. Y una tapaderita. Esto va a ser que prácticamente tengamos una cocción. Una sí con un poco de aceite o mantequilla, como tú quieres, o y un poquito de, se va a generar un poco de vapor. Entonces, vamos a tener calor abajo, vapor en medio, y la tapadera va a estar caliente, se va a ir calentando. Lo que va a hacer es como un pequeño hornito, ¿no? Entonces, ahí ya va a tener una, una, este, ventaja de que con ayuda de la tapadera va a estar recibiendo nuestro huevo en la parte de arriba, que es la que tiene tema, va a estar recibiendo calor. Y más o menos, ¿cuánto tiempo? Y, a ver, ¿flama alta, flama baja? Flama media para precalentar el sartén. Un poquito de aceite, un poquito. Y, porque a mí no me, también tengo, este, como mucho, mucho, me fijo mucho en que no, me gusta como que está chichorranada, así como chicharroncito, no me gusta esa consistencia y ese sabor de la clara quemada, o hecha chicharrón. Y, bueno, le pones el aceite a fuego en medio, o si queremos mantequilla, que son deliciosos con mantequilla realmente, no se nos vaya a quemar el tema de la mantequilla. Entonces, si decidimos poner mantequilla, perfecto. Ponemos los huevos, dos huevitos caen perfecto, uno, dos, tres para este tamaño ya es mucho, pero dos son ideales. Ponemos los huevitos, los abrimos, los dejamos ahí un ratito, les ponemos sal. Si les gusta con pimienta, pimienta, o algún otro, este, que estén acostumbrados, para mí son deliciosos con pura sal, y las tapamos. Le bajamos la temperatura en lo que preparamos nuestro plato, nuestras salsas, a lo mejor estamos calentando tortillas. Y lo que va a permitir este tipo de cocción es que se genere vapor y se cuezan perfectamente. Y, bueno, cuando es una tapadera así de este tipo de cristal, lo que vamos a poder ver, nos va a permitir ver qué tan cocido va nuestro huevito. Para que no quede así como chicharrón, como que de repente se nos quema la orilla, ¿no? O sea, una orilla muy quemada, de repente queda la clara medio aguada y la yema...